¡Hola, hola! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy es día lunes, lunes de Maratón Love de Cherry and Cake. Y nosotros estamos súper contentos de compartirles todas nuestras técnicas y todas nuestras clases. Vamos a ver qué se empieza a conectar por ahí. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Quién está por ahí? Llevamos tres. Por favor, ayúdenles compartiendo. Les mando muchos besos. ¡Feliz, feliz lunes! Espero que les esté súper encantando la clase del día de hoy. Yo soy Tania Garceta, mi sweet party. Y el día de hoy les voy a enseñar a realizar un pastel en 3D de osito. Díganme, ¿quién lo quiere ver? ¿Quién lo quiere ver? ¿Quién lo quiere ver? A ver, a ver, a ver cuántos corazoncitos llegamos para que les enseñe y vayamos a la mesa a trabajar. Tuvimos un poquito de complicaciones y nos retrasamos un poco. Yo comenzaba a las 12, pero voy a comenzar antes porque las quiero consentir. ¡Ay, no es cierto, no! ¡Hola, muy buenos días! Entonces las voy a llevar a la mesa. Y vamos a comenzar. ¡Buen, buen, buen día! Por favor, si me ayudan compartiendo mucho esto, se los voy a agradecer. Muchas gracias, para que lleguemos a muchas personas. A ver, las voy a acomodar por acá. Ok, ya tengo por aquí mi mesa de trabajo y mi ayudante me va a estar checando en los comentarios. ¡Hola! De este lado tengo lo que es un pastel de red velvet. En mi página de Tami's Sweet Party, que es esta, les estuve enseñando cómo lo tallamos, al igual que la cabecita de este lado que ya la tengo avanzada. Lo único diferente que hice, vayan a mi página y ahí van a ver cómo estuvimos tallando el pan. Lo único diferente que hice es que al principio ya íbamos dejando este pastelito como redondo, pero después todas las migas las puse aquí para formar una barriguita y a la cabecita también la hice un poco más angostita, más bien más anchita. ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Hola, hola, hola! Entonces miren, voy a estar utilizando lo que es el fondant. Voy a utilizar lo que... No, ¿por qué voy a amasar aquí? Voy a utilizar lo que es el fondant de pay de limón. Estuve pigmentándolo en color café, con un toque de amarillo y me dio este tono. ¿Vale? Los voy a acomodar un poquito por aquí, nada más para que vean tantito cómo vamos a ir amasando. ¿Qué van diciendo? Por favor, ya leen los comentarios, pero con voz feliz, por favor. Ok. Que queremos agradarle, alegrarle el día a las amigas en el maratón de Cherry and Cake. ¿Quién nos saluda? ¿Quién nos manda mensajes? Ahí voy. César dice, están dos al mismo tiempo. Ay, no, la verdad no sabría decirles eso. Ok, chicas, bueno, voy a comenzar aquí amasando mi fondant. ¿Vale? Y voy a empezar a calentarlo, ¿vale? Maribel Reyes dice que si le puedes dar tu página. Claro que sí, enséñales, por favor, el papelito ya que está allá. Está mi sweet pie, ¿ok? Bien, de este lado me ayudo. Aquí estoy con mi rodillo amasando y voy de un lado hacia el otro de esta manera. Es importante que como vamos a hacer una técnica de peluche en este osito. Ashme dice, qué rico, no sabía que había ese sabor. Ah, ok, sí, el pastel red velvet es este, básicamente utilicé para él un poco de color en gel de rojo Cherry and Cake. Ana Lucía dice, hola, hermosa. Hola, hermosa Ana, ¿cómo estás? Ok, voy a amasar. Digo, voy a estirar mi fondant de esta manera. Recuerden que es importante amasarlo previamente, ¿vale? Yo tengo esta mesita que me ayuda bastante. Allí me dice, saludos desde Atotilhuilco. Saludos hasta allá. Y un beso grande, grande. Ok, a ver si tienen por ahí alguna duda. Les voy a enseñar a realizar un pastelito en 3D de osito. Ok, ya más o menos tengo aquí estirado el fondant. Y posteriormente me voy a ayudar con una palita alisadora y le voy a alisar por aquí por toda la superficie. Chequen, miren aquí cómo vamos a comenzar a alisarlo. Saraguí González dice, dice, hola, hola desde, ay, desde Guatemala. Hola, hola, hasta allá está Guatemala. Por favor, ayúdenme con sus corazoncitos hermosas. Valeria dice, hola, Tami. Hola, Valé. Y ahora sí me traigo el fondant para acá. Ahora sí, voy a comenzar a cubrir mi pastelito desde la parte de arriba de esta manera, dando ligeros masajes. Voy a girar y voy a comenzar a cubrirlo. Recuerden que es desde la parte de arriba. Y voy bajando. Vale, vamos girando, girando. Ay, ahorita se me olvidó mi base giratoria. No, no te preocupes, ya casi lo acabé de cubrir. Ok, de esta manera. Como es un pastel de peluche no me importa si quedan algunos borreditos aquí abajo porque ahorita le vamos a dar textura. Ok, pero si no, miren, simplemente vamos alisando con las manos, girando, girando y vamos dándole formita. Claudia dice, aquí saludos de ese chihuahua. Saludos, Clau. Ahora sí ponme el teléfono acá para irlas leyendo. Ok. Con este alisador de Cherry, miren, traen dos. Trae dos tanto, uno más grande como uno chiquito. Voy a alisar toda la parte de abajo. Voy a hacer presión. Listo. De esta manera. Así, así, así. Y posteriormente vamos a quitar el exceso. La cabecita la estuve, eh... La cabecita la estuve forrando prácticamente igual. Ahora voy a quitar el exceso. Vale, como les comento, si tuvieran aquí el plato giratorio sería más rápido. Voy a traer por aquí mi celular para poderlas leer. Hola. Estábamos viendo otra transmisión. Están dos al mismo tiempo. No sé qué pasó ahí, miren. Lo que pasa es que Mónica entraba a las 11, pero de repente ya no entró y pues como se quedó así sin clase, pues me comentaron que yo entrara a dar la clase. Entonces ya no supe qué pasó al final. Si al final terminó entrando, ya la verdad no supe qué habrá pasado, chicas. Pero les agradezco a las que están por aquí. A ver. Vamos a ver. Hola, saludos cordiales. Buen día desde Culiacán. Nos dice... Este... Nos dice quién. A ver, ¿qué me parece su nombre? Firesiusme. Hola, hola, saludos hasta allá. No sé si pronuncié bien el nombre. Disculpan. Ok, voy a retirar como les comento todo el exceso de la parte de abajo. Me ayudo con un exacto, ¿vale? O te puedes ayudar con el cortador de pizza. Sería más, más rápido. Y ya ahorita aquí, miren, con este, voy a comenzar a bajar todo, todo, todo el fondant. Este pastelito lo estuve... Pásame, por favor, papel. Y del gel anti-alperiano. Este, estuve forrándolo con, eh... Barre Cream. Vale, ahorita nos va a quedar bien chulisísimo este pastelito. Van a ver. Ok, vamos alisando. Miren qué bonita va quedando nuestra pelotita. Saludos, Rocío, saludos. Les voy a platicar que cuando se me llena así mi platito con algo de la Barre Cream, como es de base grasa, le voy limpiando aquí con este, con gel antibacterial y se quita súper rápido. Mona dice, hola, Tami. Saludos desde Perú. Hola, ¿qué tal, Mona? Saludos hasta allá, hasta Perú. Te mando un beso y un abrazo gigante. Gracias por estarme acompañando, por estarme mirando en esta clase. Carmen dice, hola, buenos días. Buenos días desde Tamaulipas. 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 Muchas gracias, muy buen día, este, Carmencita. Ok, ya tenemos aquí, miren, el pastel, básicamente, ¿ok? De este lado es el frente. Voy a marcar aquí con mis dedos la barriguita. Voy a hacer presión para marcar un poco la barriguita de mi osito. Y voy a recortar aquí esto. Ok, ¿qué hacen? Estoy haciendo un pastel en 3D. El título no lo dice, chicas, según yo lo había acomodado. A ver si, si me pueden decir si el título lo dice o no lo dice. Por ahí platíquenme. Que Liz dice, hola, ¿qué vamos a hacer? Hola, hola, aquí les estaba platicando que vamos a hacer un pastel de osito, de peluche en 3D. Ok. Ahora, les voy a enseñar una toma más cercana. Ya tengo aquí mi pastelito. Y ahora voy a estar utilizando unos cepillos. Miren, como estos. Estoy utilizándolos básicamente solo para esto. Lo que quiero básicamente es darle esta textura. Ahorita se los voy a acercar. Bueno, va a gente de una vez para que ustedes vean. Es una textura de peluche. Que vamos a estar realizando. Con los cepillitos. Entonces, podemos hacer varios movimientos diferentes. Miren. Vamos a comenzar. Podemos comenzar así. Cepillando todo. De esta manera. Me puedo ir ayudando con los dos cepillos. ¿Vale? Es cuestión de estarle ahí. Haciendo la textura. Poco a poco. Yo creo que sí mejor me pasas mientras el platito, por favor. Miren. Aquí, por ejemplo, voy girando. Giro de esta manera. Y voy haciendo la textura. No sé si ahí le alcanzan a ver. Les voy a demostrar aquí. A ver más cerca. No sé si ahí díganme si ahí ven. Miren la textura. Miren la textura que le vamos dando. Miren qué textura le vamos dando de peluche. ¿Ok? Entonces, miren. Por ejemplo, coloco aquí mi cepillo y giro. Coloco el cepillo. Giro. ¿Ok? De esta manera. Voy creando esta textura. De peluchito. Coméntenme si les va gustando. Si van teniendo alguna duda. ¿Ok? Voy girando, girando de esta manera. Si me ayudan compartiendo, se los voy a agradecer. Miren la textura tan bella que nos va creando este cepillo. Vamos haciéndola. Y nos va a crear todo, todo, todo. Ajá. Aquí vamos haciendo también en la parte de enfrente. ¿Vale? En la parte de abajo. Hola, hola. Buenas tardes a todas las que se van uniendo. Feliz y grandioso lunes. Espero que estén muy bien. Iniciando la semana. Contentas. Que se estén tomando un cafecito. Que ya tengan muchos pedidos para este 14 de febrero. Y bueno, básicamente es eso. ¿Ok? Hay que irle dando textura, textura, textura. Miren aquí, por ejemplo. Vamos a darle todo esto para que se vea más. Mientras más peluchón lo quieras. Si les está gustando la técnica, por favor, mándenme muchos corazoncitos. Nos dice Mona. Qué linda. Gracias a ti por compartir con nosotras todas tus maravillas. Muchas gracias, linda. Claro que sí, lo hago con mucho, mucho cariño. ¿Ok? María dice, listo, ya compartimos. Muchísimas gracias, María. Te agradezco por todo, todo tu apoyo. ¿Ok? Ajá. Verónica dice, todo bien, explicación. Muchísimas gracias, verónica. Creo que ya, a ver, espérame ya, es que creo que ya, porque como que ya medio terminé. Obviamente hay que estarle dando y hay que tirarlo para darle la textura a la parte de atrás. ¿Ok? También hay que dar la textura. Toda en la parte de atrás también. ¿Vale? La verdad es que con la bare cream probablemente se pueda deformar un poco el pan. Pero en realidad no importa mucho porque como vamos a estar dando la textura y es un caluche, no nos afecta. Pero si de plano quieres que se quede súper fijo, te recomiendo que utilices un ganache de chocolate. Ya lo tenemos aquí. Y ahora voy a estar colocando. Yo podría, aquí hice yo un pequeño corte en diagonal, probablemente no se ve tanto. Pero aquí hice un corte en diagonal para que la cabeza quede un poquito volteada. Y Ivonne dice, hola, Tamique, ¿qué haces? Hola, Ivonne, estamos haciendo un pastel en 3D. A ver, la enseñe ya. Un pastel en 3D. En forma de osito. Ahora, voy a clavar aquí un palito de bandera, un palito de bandera para colocar la cabecita. ¿Ok? Voy a ver que sí, que sí quede. Y aquí me voy a ayudar para colocar la cabecita de mi osito. ¿Vale? De esta manera. Esto es solo si lo vas a transportar, ¿vale? Si no, pues probablemente puedas hacerlo así. Y estoy utilizando ahorita, de hecho, el palito de bandera para demostrarles más o menos, pero podrían ustedes hacer una estructura, si lo van a, digamos, transportar bastante lejos. Una estructura de madera con una varilla roscada en la parte del medio, para que aquí le puedan poner un segundo piso, ¿vale? Y puedan cortarlo. Ajá, entonces, de esta manera, nos queda el osito peluchón, nos va quedando nuestro osito. Y ahora vamos a estar haciendo lo que son los bracitos. Saludos, Axel, ¿cómo estás? Ahora voy a estar tomando un poco de fondant en el café para realizar los bracitos y las piernitas. Mientras, por ahí las leo, a ver si tienen algunos comentarios. ¡Adiós! No sé por qué, rayos, tengo que cambiarlos, es que los amo, como que para el 14 de febrero, se me hace que me gustan bastante. ¿Ok? Voy a estar, este, haciendo un pequeño cilindro, miren, para hacer la patita de mi osito, la piernita. Y voy a formar el piecito poco a poco, miren, de esta manera. Ajá. Vamos creando el piecito. Pero lo voy a amasar bien, ¿por qué? No nos tienen que quedar ni una sola grieta. ¿Ok? Hay que calentar entonces bien, bien, bien el fondant, para que no se nos vaya a ver ni una sola grieta. Dicen, no, pero te quedan espectaculares. Sí, muchísimas gracias, sí, porque hice galletas de osito. Y todos los años es lo que estaba yo, justamente meditando, que siempre hago osos. Ya debería de cambiarle. Sí, de hecho estaba mirando y dije, no, dije, el año que viene voy a hacer otra cosa. ¿Por qué? Pues es que siento que los ositos son más, como más, que se los puedes dar a cualquier persona. O sea, si es tu mamá, pues se los da, si es tu novio, tu amiga, no importa. Entonces, por eso hago más ositos en estas temporadas. ¿Ok? Aquí hago el piecito, así, miren. Y le voy calculando. Voy sacando aquí. El piecito hacia la parte de arriba. ¿Sí se alcanza a ver, Alexandra? No. ¿No se ve? Poquito. Ah, pues entonces bajamos la cámara un poquito. Ahí acomodala, para que ellos puedan ver. ¿Sí se ve ahí? Sí. Por cierto, chicas, no les he preguntado si se ve y se escucha bien. No, no me han dicho nada, pero pues espero que sí se vea y se escuche bien. Voy a colocar aquí esta patita y voy a estar haciendo la del otro lado. Es súper, súper lindo. ¿El pastel está horneado en la esfera o cómo lo hiciste? Hola, ¿qué tal? María Fernanda, muy, muy buenos días. Espero que estés muy bien. El pastel lo hice, no, lo hice con moldes normales. Y en mi página, que es esta, de Tami Sweet Party, ¿sí se ve ahí? Les enseñé a ir tallando el pan en la forma de esferita, ¿vale? Por allá les estuve explicando cómo lo estábamos realizando. Y ahí lo pueden ir a checar. Estoy utilizando un, básicamente, un pastel. ¿Sí se ve ya ahí lo que estoy haciendo? Sí. Un pastel de, un pan de vainilla, un pastel de mantequilla, un bizcocho bastante firme. Para que lo podamos ir, este, tallando, ¿vale? Sí, muy bien, nos dice. Ok, ok, entonces sí, por allá lo puedes ir a checar. Ahí puedes ir a ver cómo le dimos forma al pastel. Ok, ya tengo por aquí, miren, esta otra piernita que nos va a quedar aquí. Así de esta manera. Nuestros, nuestras piernitas de nuestro osito. Y las voy a hacer un corte con unas tijeras. De esta manera, para poder colocarlo y que me pone un poco mejor. De igual manera, vamos a hacer un corte aquí en diagonal. Sí se ve. ¿Verdad? Para que embonen aquí los piecitos. Así. De esta manera. Y de igual manera, vamos a dar un poco ahí de textura. Aracel dice, sí, sí, se escuchaba perfecto. Ay, muchísimas gracias, gracias. Gracias por, este, decirme que sí se escucha bien. Porque desde el principio no les pregunté. Comencé a hablar ahí yo como perica. Y ni siquiera les pregunté si se estaba escuchando bien. Fernanda Ortiz dice, sí, gracias. Hola Fer, aquí podrías, yo tengo el fondant fresco. Y a veces el fondant fresco, pues, no necesita mucho pegamento. Pero, si gustas, también podrías agregar aquí. Sí se ve ya, eh. Por favor, no, vaya a ser que nos estén viendo nuestras compañeras. Sí. Ok. Aquí, ok. Aquí recuerden también, todo, todo, todo lleno de textura. Vamos haciendo con un cepillito. Toda, toda la textura del peluche. Gladys Maribel dice, ¿la pierna es de fondant? Sí, las piernitas son de fondant. Los piecitos, todo. El pastel es esto y también la cabecita están hechas de pastel. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No. Mira ya, ponme acá que ya se salió, mira. El del video. Ok, ahora de este lado tengo un color más clarito. Saludos desde Querétaro por ahí nos dicen también. Saludos hasta allá, María Montes. Un saludo y un beso. Ahora de este lado tengo un fondant en color, eh, es el mismo tono que este. Nada más agregué un poco más de fondant en color blanco, ¿vale? Recuerden de que estoy utilizando los colores de cherry and cake, tanto el amarillo dorado como el cafecito. Y con este voy a hacer una pequeña pelotita, una pequeña pelotita, posteriormente, miren. Un pequeño ovalito y lo voy a colocar por aquí con un poquito de pegamento para fondant. Vale, vamos a colocarle aquí un poco de pegamento. Y lo voy a presionar, ¿vale? Recuerden de que estoy utilizando el pegamento tradicional de cherry and cake. Las dos bolitas son de pastel, sí, las dos bolitas son de pastel. Ok, ahí está bien. Si se le alcanza a ver bien, díganme, por favor, si se ve bien. Que me preocupa mucho que de repente como uno no está viendo, no se alcance a ver bien y luego cómo le hacemos. Ok, aquí con esta bien. Presiono. Y del otro lado haremos exactamente lo mismo. Berta Castro dice, saludos desde Perú. Hola, Berta, ¿cómo estás? Berta, te mando un saludo y un beso muy, muy, muy grande. Muchísimas gracias por estarme acompañando hoy en esta clase. Estamos haciendo un pastelito en 3D. Para todas ustedes. Aquí, por ejemplo, donde está más bajito, puedo utilizar un cepillo, ¿vale? Aquí también. Y darle un poquito de textura, aunque de plano, digamos, el que nos ayuda más es el cepillo, que es más, más, más grande. ¿Vale? Ya lo tenemos aquí. ¿Alguien más pregunta algo? Aracel dice, sí. Ok. Ya lo tengo por aquí así. Y ahora voy a estar colocando lo que es la trompita de mi osito. Hay que levantar ahorita un poquito la cámara, ya él, para que se vea la parte de arriba. Ok. Elizabeth dice, saludos, saludos también desde Monterrey. Saludos hasta allá, hasta Monterrey, hermosa. Ahora voy a estar haciendo la trompita de mi osito. Voy a estar utilizando el mismo fundal. Voy a hacer una pequeña pelotita y posteriormente, miren, un cilindro. Lo voy a presionar y lo voy a medir aquí para ver si es muy, por ejemplo, este se ve muy pequeño. Entonces lo voy a hacer un poco más largo. Se ve muy bien, me imagino cómo quedará hermoso. Muchas gracias por enseñarnos cosas maravillosas. De nada, muchísimas gracias. Sí, y aparte en persona, la textura se ve muchísimo mejor. Ya saben que en los live, luego no se ve del todo bien. Ok, recuerden, una pelotita. Vamos a bolear. Recuerden de que para bolear lo voy a hacer con las palmas bien abiertas. Leslie dice, gracias al compartir muy tierno. Ay, muchas gracias. Si todavía no lo terminamos, va a quedar espectacular, se los aseguro. Ok. Un cilindro y presiona. ¿Vale? Aquí ya más o menos veo. Si tus manos son de las que dejan muchas, muchas huellitas, lo puedes poner así en la mesita. Y hacerlo con el alisador, ¿vale? Berta dice, muchas gracias por tus enseñanzas. Miles de bendiciones. Gracias, Berta. Ok, ahora. Si tú quieres asegurarte que de plano no se vaya a caer, pues le vamos a poner unos montadientes, unos palillitos. ¿Vale? Y voy a estar pegándolo con un poquitito de pegamento para fondant. ¿Vale? Y aquí lo vamos a presionar. Bien, ahí va quedando así nuestra carita. Dolores dice, saludos, saludos maravillosos, maravilloso. Gracias por explicarnos. También no guardarte. Ay, perdón. Dice Dolores, saludos maravilloso. Gracias por explicar también. Y no guardarte secretos como muchos pasteleros. Muchísimas gracias Dolores, qué linda eres. Ok, entonces miren, ya lo tengo aquí así, de esta manera. Y ahora vamos a estar haciendo las orejitas. Ok, para las orejitas voy a estar haciendo unas pelotitas también. A ver, vamos a ver aquí abajito. Ajá. Déjale, ojo estoy bien. Ya. Ahí no tanto, eh. Para las orejitas voy a hacer... Recuerden. Vamos a, por ejemplo, aquí no se deshacen las rayitas y eso. Si pasa eso, solamente amasamos bien de nuevo. Y ahora sí vamos a hacer la pulita. Ok, que lo pueden hacer de esta manera también. Ahora sí le dice, se ve hermoso. Muchas gracias, Ara. Qué linda eres, te agradezco. Ok. Hago esta pelotita. Voy a presionar. Presiono, si quieren, con la misma alisadora. Y posteriormente voy a estar haciendo un corte. ¿Sí se ve? Sí. Ajá. Voy a hacer un corte como un poquito más, más abajito de la mitad. ¿Vale? Y aquí voy a ocupar lo que es esta esteca. Para hacer un pequeño huequito. De esta manera, miren. No, se ve bien. Ahorita. Ah, ok. De esta manera, miren, voy a hacer las orejitas. Araceli dice, haces que parezca muy sencillo. Lo intentaré. Mil gracias. Creo que sí, deberías de intentarlo. Anímate a hacerlo. Ok, miren, coloco aquí. Ya nos va a quedar así la orejita. Que nada más faltaría darle la textura. Voy a hacer otra, aproximadamente del mismo tamaño. Qué bonito está, se está viendo. Muchísimas gracias, María. Te agradezco mucho, mucho, mucho por todo tu apoyo. Ok. Hago aquí una pelotita. De nuevo. La voy a presionar. Recuerden de que si, si se les marca así como que sus manitas. Sabes que luego me dicen que tienen rayitas en sus manos y que a veces se les marca, pues se pueden ayudar así con este, con el mismo alisador. Nada más de que, miren, esta me ha quedado más, más flaquita. Entonces le voy a poner un poquito más de fondant. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Este pastel, como les platicaba, es un pastel de red velvet. Y lo hice básicamente, el red velvet por lo regular va relleno de, de, ay se me estaba cayendo. El red velvet va relleno de, de crema de queso. Pero en esta ocasión solamente le puse la crema de mantequilla. Es importante que cuando hagas este tipo de pasteles, que son digamos, como tallados, o que van más altos, te fijes bien en el relleno que vas a estar utilizando. Ya que si usas un relleno de fruta, por ejemplo, pues se puede empezar a desparramar, o al momento de transportarlo se puede caer. Entonces, no te recomiendo, digamos, un relleno tan, tan blandito. Voy a hacer el corte de nuevo. A ver. ¿Alguna duda, chicas, que tengan? ¿No van preguntando nada? No. Ok. Por ahorita no. Pues ya me ha quedado una orejita más, más chiquita que la otra, pero bueno, ahí ustedes con paciencia las hacen del mismo tamañito, ¿vale? Eh, eh, me lo imagino en una mesa de baby shower. Ay, no, sí, no lo había pensado, sí se vería increíble, sí se vería bien bonito. Y a lo mejor ni creerían de momento que es pastel, porque como les digo, que se ve la textura así como de peluchito, o creerían que es algo así como de foamy, no lo sé. Entonces, miren, pongo aquí la pelotita y la coco, la presiono, ¿vale? Con mi esteca. Ok, ya me van a quedar así las orejitas. ¿Le subo? Espera, miren, es que estaba muy bien. Y ahora aquí también les voy a dar un poquito, ¿vale? De textura. Con el cepillito. Vamos a dar la textura también, para que se vea de igual manera así como con la textura, ¿ok? Podemos cepillar también de esta manera. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí. Miren, vean la textura. Y hacemos con el otro exactamente lo mismo. Recuerden, este cepillo es un cepillo que compré en la ferretería y pues solamente lo utilizo para esto. A ver, ahora sí. Ahí, ahí ya ven mejor, ¿verdad, chicas? Y voy a estar pegando los, las orejitas. ¿Vale? Con unos palillitos, con unos montadientes. Las vamos a clavar aquí. Aunque hay que tener cuidado, ¿vale? Vamos a colocar estos palillitos aquí. Y, por ejemplo, voy a tomar mi orejita y voy a marcar ahí donde van mis palillitos, ¿vale? Porque luego al momento de meterlos, nos puede perforar la oreja. Entonces, ya que hice el hoyo, voy a marcar la línea con un palillo. Y ahora sí voy a colocar un poquito de, ¿cuál es, cuál era? ¿Era esta? Creo que sí. Y voy a colocar un poquitito de pegamento. Recuerden de que es poquitito para que no se nos vaya a resbalar. Y ahora sí, miren, con cuidado. Me ayudo, por ejemplo, con unas tijeras para irlo ingresando de esta manera, ¿vale? Y aquí queda mi orejita. Y hacemos lo mismo exactamente desde el otro lado. Voy a marcar aquí donde va mi orejita. Les digo que lo marco, ¿por qué? Porque luego lo ingresamos y nos perfora el fondant. Y de esta manera marcamos el camino para que al final no nos los vaya a romper, ¿vale? Miren, va quedando de esta manera. ¡Ay, se ve súper lindo! Díganme si no les encanta. La verdad es de que yo lo amo. Soy la, me dicen que soy la reposadora de los ositos. Y aquí, por ejemplo, que se me da la gana de hacerle más, más, más textura, ¿sí? Más peluchito. ¿Vale? Ahí le vamos haciendo. Verónica dice, hola. Hola, buenos días. Muy buenos días, Verón. Ok. Voy a acercarlas aquí un poquito más para que vayan mirando. A ver, ahí más o menos se ve bien, ¿no? Hasta ahorita tienen alguna duda o algún comentario que hacerme. Voy a colocar los bracitos. Lesslie dice, claro, claro, hermoso. ¡Claro, claro, hermoso! Hola, Jay. Creo que etiqueta a Johnny. Hola, Johnny. Buenos días. Si entras a ver este video, te mando un saludote. Y ahora vamos a hacer las manitas, ¿vale? María dice, todo muy bien, hermoso. Gracias. Sí, díganme si tienen alguna duda, si les estoy explicando bien, si me falta explicarles algo, lo que sea. Aquí estoy para, para servirles. Entonces, aquí tengo ya mis dos pelotitas de fondant y las voy a amasar un poquito, van a ser para los bracitos, ¿vale? Voy a estar usando este fondant. Y voy a hacer la pelotita. Y voy a checar que el tamaño sea adecuado, ¿vale? Ahorita voy a ver nada más si el tamaño es adecuado, miren. Por ejemplo, aquí. Así, probablemente está un poco chiquita, así que la voy a hacer un poquito más gordita. Porque el tamaño se ve grande entonces y los pies eran un poco pequeños. Entonces voy a hacer las manitas un poquitito más granitas, más gorditas. Y desde aquí voy a hacer de una vez las dos pelotitas. Para que me queden del mismo tamaño, aproximadamente. Si gustas, pues también las puedes, digamos, pesar para que sea más preciso el tamañito. Tisela dice, saludos desde Chihuahua. Leslie dice que lo malo es que no le va a tocar ni un pedacito. ¡Ay, Leslie, qué mal! Pues un día, cuando pase la pandemia, nos quedamos de ver y lo congelo si quieres y ya te llevo un pedacito o preparamos uno. Ok. Aquí voy a checar más o menos que mis pelotitas sean del mismo tamaño. Y voy a hacer la manita más angosta, ¿vale? De este lado es más gordita y de este lado más angosta. Ahora, se le dice, dice, si se transporta, no, no sería necesario que las piezas se hagan desde antes. ¿Dónde dice? A ver, déjame leerlo. ¿Es arriba de lo malo o qué? Si se transporta, no sería necesario que las piezas se hagan desde antes. Pues no, yo he transportado ositos y la verdad es que no, nada más hay que fijarlo bien y pegarlo. Pegarlo, ¿vale? Pero si también no quieres hacer desde antes las piecitas, también no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, miren, lo que no sé aquí es que yo le quiero poner a mi osito. Irene dice, ¿es pastel o es hecho solo en fondant? Me uní muy tarde. Hola, hola, es pastel. Le quiero poner a mi osito, digamos, una pequeña frase como, eres el dueño de mi corazón. Te amo. O podemos ponerle, por ejemplo, este de verte y sonreír automáticamente. Ay, sí, súper cursis nosotras. O un globito, entonces, pero probablemente, digo, todavía no sé si agarre, que agarre desde aquí el palito. O que lo alce. Entonces, ahí está el dilema. ¿Cómo es que lo voy a poner? María dice... Ay, no, espérate. Aquí le voy a hacer... María dice, no se puede ver completo. Ok. Ahorita lo acomodo. Miren, aquí les voy a hacer un corte diagonal, en diagonal, para poder pegar la manita aquí de este lado. Así. ¿Vale? Le voy a colocar pegamento. Aquí voy a colocar el pegamento, y de este lado también. Vamos a comenzar a hacer un como masaje, y vamos a empezar a ver, digamos, esas como, como hilitos que se empiezan a formar. No sé si los alcanzan a ver ahí. Sí. ¿Por qué? ¿Sí se ve? Sí. Estos hilitos son para que la pieza pegue más rápido y digamos que no se te resbale al momento de pegarla. Entonces, es importante. Vale, entonces la voy a colocar aquí, como es una pieza grande. Ay, se me olvidó. También, si quieres, aquí le puedes poner unos palillitos, ¿vale? Entonces, aquí le podrías poner, ¿sí se ve ahí? Sí. María Montes dice, es pastel, el fin de semana lo hizo, no lo mostró. Ay, muchas gracias, por ahí alguien que nos anda viendo y siguiendo, muchísimas gracias, ¿sí? Exactamente, el fin de semana en mi página, ahorita se las muestro. María Celeste dice, me uní muy tarde. Ay, no te preocupes, ahorita que termine lo vas a poder ver desde el inicio. Lesslie dice, se ve bien. Ok. Entonces, miren, ya aquí la manita de mi osito. Lesslie dice de nuevo, se ve bien, se ve muy bien, muy bien. Ay, qué bueno, Lesslie. Voy a ver, voy a hacer aquí un corte en diagonal también en mi bracito. Aquí, miren. Voy a hacer un corte y la voy a hacer textura desde aquí abajo, esperando. Que yo lo ponga parada la brocheta y no se caiga. Pero vamos a dejarla reposar un rato, la manita. Vale, la voy a dejar reposar un poco. A ver, quedaría aquí así. Como este es el frente, es el que le voy a dar más textura. Miren, la textura de peluche. La voy a dejar aquí reposar tantito en lo que terminamos los otros detalles. Déjenme leer por aquí. Una pregunta. ¿No quedaría mejor con los brazos o pies en la borona? Como con la borona del pan. Para no usar tanto fondant. Sería una opción. Claro que sí, también puedes usar. Solo que yo toda la borona la utilicé para hacer aquí la barriguita. En el en vivo que yo les enseñé que estaban comentando, yo dejé estas dos como pelotitas. Pero después, por cierto, si me vieron, después, pero ya no lo hice en vivo, la borona se la acomodé aquí enfrente para hacerle una pequeña barriguita. Y también se la acomodé aquí a los lados para hacer la cabeza más ovalada. ¿Ok? Y si haces las manitas y los piecitos de K-pop, tendrías que forrarlos individualmente. María Celeste dice, muchísimas gracias. Claro, lo hago con mucho gusto de nada. Joana dice, carrito. ¿Qué dice? Carrito. Ana, ahora voy a decir otra cosa. Joana dice... Hola, soy Ema, hija de Joana. Estoy viendo. ¡Ay! Hola, hola. Saludos. Saludos, Ema. ¿Qué más dicen por ahí? A ver, déjame leerlas. Está quedando bellísimo. Que hasta me daría cosa comérmelo, pero debe de quedar delicioso. Saludos desde... Desde la paz. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que está quedando súper bonito. Muy, muy, muy tierno. Lástima que nos estén viendo tan pocas personas. Ahora estoy colocando, vamos a hacer los ojitos con fondant en color negro. Pero hay que tener cuidado con los ojos, ¿vale? Ahorita los voy a hacer porque a veces los puedes hacer o muy grandes o muy pequeñitos. López dice... ¡Qué bonito está quedando el oso! ¡Gracias, gracias! Entonces, miren. Estoy aquí haciendo los ojitos. Maritza dice... Hola, buenos días desde Yucatán. Saludos hasta allá, hasta Yucatán. Miren, para la... Para el osito. Y miren, como... Es una figura muy básica. Con la que ustedes pueden comenzar. Miren, estoy haciendo un... Un pequeño triángulo. Para la naricita. De esta manera. Y como les comento, lo voy a hacer chatito. Es un pequeño, eh... Es una manera muy fácil en la que ustedes pueden comenzar a hacer repostería en 3D. Es una figura básica. Y a la vez, muy bonita. María Montes dice... Ahorita lo compartimos. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Les agradezco bastante. Coloco aquí la naricita. María Celeste dice... Los vemos... Los vemos desde... Saludos... Desde... Desde El Salvador, perdón. Ah, muchísimas gracias. Saludos hasta allá, hasta El Salvador. Saludos, María Celeste. Ok, aquí ya, por ejemplo, ya tengo la nariz. Y es aquí donde yo voy a checar los ojitos, ¿vale? Por ejemplo, aquí digo, tal vez están muy grandes o muy pequeños. Voy a hacer unos más... Más chiquitos. Para ver cuáles se pueden ver muchísimo mejor. Está hermoso. Lo sigo desde New Jersey. Muchísimas gracias, María. Saludos hasta allá, hasta New Jersey. Me da mucho gusto que desde México podamos llegar a lugares tan, tan lejos. Estar lejos, pero a la vez tan cerca. Ok, aquí tengo dos ojitos. Miren, es que no sé si ponerle los más chiquitos. Que serían estos. Ay. Cori dice... Hola, llegué tarde que... ¿Qué le puso al oso Cocoa en polvo? Gracias, saludos desde Rico, desde Costa Rica. Ok, miren, así. No sé, déjenme ver si así se ve mejor. Díganme si así con esos ojos o si se ve mejor con los ojos grandes. Con los ojos más grandes. A ver, espero sus comentarios. Para que ustedes me digan con cuáles ojitos, digamos, luce mejor. Creo que con esos. ¿Sí, verdad? Sí. Yo digo que con esos. Pero ahorita, ¿qué nos dicen? Ahora, vean que bien. Y ya dice, ya lo compartí. Gracias. Ahora voy a estar utilizando esta herramienta. Y voy a marcar aquí unos puntitos. Miren, así de esta manera. Ah, la persona que nos preguntó que si usamos Cocoa, no sé a qué se refiere. O sea, la textura del... A la textura del oso. La textura del peluche está hecha con cepillos. La textura del peluche la hemos hecho con estos cepillos. Toda, toda la textura de esta manera. Leyada dice grandes. Grandes. Ok, ya nos dijeron grandes. A ver, ¿quién más nos dice por ahí algo? Sí, ¿verdad? Irene dice con los ojos grandes. Vale, vale. Con los ojos grandes. Entonces vamos a colocar estos ojitos. Ana dice, está muy bonito. Para él dice grandes. Ok, gracias, gracias. Vamos a colocar los ojitos. Allí, Día, también. También dice que grandes. Muchísimas gracias por sus opiniones. Ok, entonces así, grandecitos. En pelotita. Ya sea que los dejes aquí, saltoncitos. O que con una esteca hagas el hoyito y ahí los metas, ¿vale? Como tú quieras. A mí me gusta así porque todavía se ve como más en 3D. Todos dicen que con los ojos grandes. Muy, la verdad es que se ve precioso. Estoy orgullosa. Muy bien. Ahora voy a utilizar, el día de hoy, yo decidí utilizar una tela diamantada. Chío dice, muchas gracias, está hermoso. Gracias, gracias. El día de hoy yo decidí, voy a meter aquí todo esto. Lo que pasa con el cepillo es que sí tira mucha boronita. Lili dice, pechiocho, Tami. Preciso, Tami. Hola, Lili. Gracias. Entonces, voy a utilizar un poco de fondant en color rojo. Voy a utilizar un poco de fondant en color rojo. Me voy a enseñar ahorita otra, otra toma, tantito. Porque necesito que vean que voy a estar utilizando una tela diamantada. Para eso voy a estar utilizando el color, digamos, si tu moño va a ser verde o rosa, vamos a usar esa base. En esta ocasión, mi moño va a ser de color rojo, que es este. Estoy utilizando para este lo que es el rojo cereza de cherry and cake. Es este, rojo cereza de cherry and cake. Perdón, es que me agite un poco. Irena dice, tan, tan bello tu, tu niño. Muy, muy, muy buen, muy buen representador. Gracias, gracias, pero debería de leer los comentarios más felices. Perdón. A mí me lo echen unos ahí corazones o unos piropos para que, ay, lea con más felicidad este niño. Voy a estirar el fondant. María, María dice, más videos están muy bien. Gracias, gracias. Más videos están muy bien. Voy a estirar aquí el fondant de esta manera. ¿Sí se ve ya? Sí. Fíjate bien que sí se ve. No, no se ve, perdón. Ok. Un poquito más abajo. Este niño se distrae, se distrae. Regáñelo. Ok, vamos a estar haciendo esta tela. Vamos a utilizar este fondant rojo, perdón. Y voy a utilizar un candy veil, que es una tela, como les digo, diamantada, de cherry and cake. Es esta. Pero yo ya la tengo en color rojo. Nada más de que ya la abrí y ya no traía el empaque. ¿Y esta bolsa? Ajá. Pero si ustedes la quieren, esa es la presentación. Ok, sería, digamos, esta, esta tela. Viene así, miren, de esta manera. Y voy a cortar aquí un pedacito. Espérenme. A ver, agárralo acá. Agárralo. ¿Por qué? Agárralo. ¿Por qué? Duro, duro, duro. Estoy cortando un pedacito, esperando de que no se me vaya a romper. Y la voy a despegar. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Ahí se ve ahí? Seguro. Sí. ¿Te digo? Espera. Yo creo que de este lado. Ok. Voy a despegarla, miren. Está hecha, yo creo que a base, como de grenetina. Y se la dice, tienes un excelente asistente, felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. Entonces, miren, como les digo, hay que ir despegándola con mucho cuidado y paciencia. La voy despegando. No sé si ahí alcanzan. A ver, díganme si sí se ve. Probablemente al principio se rompa un poquitito. Dolores dice, ¿tu hijo también es repostero? Yo he visto lo que hace. Comparte sus trabajos. Ay, luego mi niño también me ayuda a hacer algunas cosas por ahí. Ok, voy a colocar aquí la telita. Perdón que si no se alcanza a ver muy bien, es que sí es un poquito complicado mostrarles. Pero la voy a ir jalando. Cori dice, ya le envié muchos corazones a tu niño. Gracias, gracias, Cori. Agradeceles ya él. Gracias. Ok, miren, y voy a cortar la tela con el exacto. Entonces eso va a hacer que quede diamantado. Ajá. De hecho yo quería que quedara como más arrugada la tela. Para que alcanzan este, para que me simule así como, ahorita voy a hacer con este un moño. Entonces quiero que simule eso. Carla dice, hola, voy llegando, jaja. Hola, hola, ¿qué tal? Ay, Carlita, te pasas. Yo confiaba en ti plenamente y me dejas plantada. Entonces, miren, ya nos va a quedar aquí esta tela diamantada. Vean qué bella se ve, vean qué hermosa, tono rojo. Está bien bonita y con la misma humedad del fondant se pegó. Entonces aquí voy a hacer... Adriana dice, saludos desde Durango. Besos al camarógrafo. Besos al camarógrafo. Gracias. Ok, ya tengo aquí y con este vamos a estar haciendo un moño. Lo voy a hacer así, miren, por ejemplo. Voy a acomodar aquí el moño y le vamos a poner un trozo de cinta en la parte de en medio. Pero como a mí los moños me cuestan algo de trabajo porque sí los tengo que hacer con más paciencia y todo. Para que quedara así súper bonito y lo aparte de que lo dejé, digamos, secar, miren. Miren. Así. Ya yo dejé secar uno, miren, esto va a quedar aquí. Pero yo ya dejé secar uno. De este lado ya lo tengo. Y además, miren, les dejé, como les digo, le dejé así como la telita como arrugadita y todo. Para que se vea así bien bonito. Irene dice, ¿desde dónde transmites? Estamos desde Cuauhtlán, en el Estado de México. Ok. A ver. Ahí lo voy a poner ahorita para que ustedes puedan ver. Recuerden de que entonces hicimos nuestro moñito con nuestra telita Candy Bale de Cherry and Cake. Y ya, este moñito lo voy a estar pegando con... María dice, ¿qué bello el moño? Igual, miren, lo voy a colocar aquí. Aquí ya digo, miren, mi brazo me escorbó un poquito. Pero lo voy a estar colocando aquí con un palillito también. Refrigeradores. Estufas. Ok, vamos a colocar aquí este. Recuerden, también le hice por acá el hoyito al moño. Y le voy a colocar pegamento, ¿vale? Esperando de que ahorita no se vaya a caer. Tengan mucho cuidado. Bishgat, Bishgat, perdón si no lo pronuncio bien. No escuché en dónde y cómo se pide esa telita. Ah, ok, todos los productos que estamos utilizando son de la marca de Cherry and Cake. ¡Oh, qué divino! ¡Vamos! Todos los productos que estamos utilizando son de la marca de Cherry and Cake y los venden directamente en esta página. Ya nada más les mando un mensajito y ya te lo envíen. Y ahora sí, yo espero... Aquí. Chío dice, perdón, ¿cómo se hace esa tela diamantada? Ahorita te explico. Es esta, mira. Es la Candy Bay. No la estuvimos realizando. Estuvimos la vende Cherry and Cake ya así. Viene así como en rollito. Y viene aquí donde está la tela. Así, mira. Es como que está hecha a base de grenetina, yo me imagino. Mira. Esta tela. Ya la despegas del plástico y ya la ocupas. Ok. Y ahora les digo que mi intención, que no me quería distraer, es colocar, por ejemplo, que tenga este letrero. Entonces, espero de que sí se pueda y que no se vaya a caer. Vizcas dice, muchas gracias. Claro, claro. Entonces les digo, voy a colocarla aquí. Al parecer la manita de este lado va a quedar pegada en el cachetito del osito. Irene dice, con razón hacen excelente trabajo. Son mis paisantitos. Ok. Miren, estoy metiendo con cuidado, esperando no irme chueca, la varillita, para poder colocar... María dice, está hermoso, yo uso para faldas. Ah, sí, también para faldas o lo que quieras. O vestidos. O vestidos también. Ok, aquí yo siento que me puedo quedar un ratito. Voy a fijar aquí la manita. Ahí hace este, dice, qué hermoso el oso. Aquí le coloqué un palillito también. ¿Vale? Para que así esté agarado. ¡Oh, sí, qué bonito se ve! Juliana dice, te quedó hermoso. ¡Oh, miren qué increíble! Así se ve el osito. Con su letrerito de verte y sonreír automáticamente. No, la verdad es de que me enamoré de este. Ruth dice, ¿es papel el rollo? Arroyo. ¿El rollo? Arroyo. A ver, ¿dónde dice? Primero. Es papel de arroz. ¡Ay! Arroyo. No, no es papel de arroz, es como una tela, les digo que es como de tipo grenentina. Yo me imagino, la verdad no sé de qué está hecha. Supongo que es como de grenentina, porque se siente así... El que usó para el chongo. Para el chongo, yo creo que ya me andas leyendo medio mal. No, ahí dice que si el papel que usaste para hacer el chongo, si es de arroz. ¡Ay, miren qué bonitos! Ok, dicen... Ah, para el chongo, sí es cierto. Me imagino que haces de ser este. Sí, es este. No, no es este, oblea. Es este... Ahorita les voy a enseñar desde más cerca. A ver, vámonos para allá. Miren qué bonito se ve este. Entonces recuerden, a ver. Ahorita ya las leo. Vamos a ver. Estamos utilizando, ¿ok? Este que es el candy veil. Para el moñito, para las que preguntan. ¿Qué es este tono rojo? Es el candy veil diamantado de Cherry and Cake. ¿Ok? Ya lo venden hecho, ¿vale? No lo hice yo, ni nada de eso. Ya lo venden así realizado. Hermoso y tierno, sweet. En algunos lugares le dicen chongo a los moños. Y yo diciéndole a este niño que está leyendo mal. ¿Ok? Miren qué bonita la textura de peluche. Se ve divino. Encantador. Ahora sí, regálenme sus corazoncitos. Así nos quedan. Miren las manitas. Y con su respectivo leterito ahí. ¿Vale? Miren, a ver. Se los voy a enseñar así de cerquita. Verte y sonreír automáticamente. ¿Ok? Miren. Ya nos va a quedar así el osito. Bueno, chicas. Espero que les haya gustado y encantado muchísimo la clase. Juliana, por acá yo dice muy lindo tu proyecto. Muchísimas gracias. Juliana, nos preguntan que si es pastel. Sí, sí es pastel. Está bello el oso. Nos dicen por ahí. Muchísimas gracias, chicas. Entonces ya con tiempo, yo siento que las patitas han quedado algo chiquititas. Pero las podrían hacer un poquito más ranecitas. Y bueno, chicas. Les mando un beso. Síganos acompañando en este maratón. Tami, yo quiero un osito así. Manda precio. Claro que sí, ley. Con gusto. Ay, además ya viste el tutorial. Ya deberías de animarte a hacerlo. Sí, quiero ordenar productos. ¿Van a Estados Unidos? Sí, claro que sí. Envían a Estados Unidos. Así que si quieren productos, manden mensaje directo en la página de Cherry and Cake. Se ganaron una lluvia de corazones. Gracias, Leslie. Y muchas gracias a ti por estarnos acompañando durante todo el live. Y todas las que nos acompañaron durante todo el en vivo, a mí y a mi pequeño, les agradecemos. Gracias. Muchísimo. Les mandamos muchos, muchos, muchos besos. Y que disfruten mucho su inicio de semana. Bye. Bye. Bye.